A raíz de los últimos acontecimientos violentos que se están dando en el país con bandas enteras de criminales, parece que una nueva práctica, que había estado en el desuso, está volviendo a luz pública. El ofrecimiento de recompensas por dar información que lleve a la captura de criminales. Ya se han comenzado con la primera de estas entregas, que se ha dado por la captura de El Pantera, el más fuerte sospechoso de la muerte de un guardia de seguridad en Choloma. Que de la recompensa que habíamos ofrecido, que yo sé que le costó encontrarla, de 250 mil empiras, lo podamos distribuir en depósitos equitativos a la jubilación de todos los que participaron en la operación que terminó con la captura de este individuo que le llaman Pantera y todos sus secuaces. De esa manera seguiremos procediendo, premiando el buen desempeño. Esto al parecer será una de las nuevas formas de motivar la cultura de la denuncia, ya que este día, voceros de la Policía Nacional han dado datos y ofrecido nuevamente la cantidad de un cuarto de millón de lempiras por quien ayude a dar con el paradero de la banda de los Espinosa, quienes se vieron envueltos en un enfrentamiento en una comunidad de Comayagua y donde salieron varios elementos policiales heridos. La Dirección General de la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, está ofreciendo una recompensa de 250 mil empiras para todo aquel ciudadano que nos pueda proporcionar información concreta y que nos permita la ubicación y captura de la banda de los Espinosa, los cuales están conformados por cuatro personas, quienes responden a los nombres de Santos Isabel Espinosa Baires, alias Chabelo, actual jefe de la banda, José Jerónimo Espinosa Baires, alias El Chombo, su jefe de la banda, Walter Alexander Espinosa Zúniga, alias El M, y Darwin Rafael Espinosa Zúniga, alias El Cholo. Los números a los que pueden llamar son los siguientes, con estas motivaciones espera que las comunidades que están siendo afectadas por este tipo de bandas puedan acercarse más a las autoridades policiales y dar captura a peligrosos criminales. Desde Notifide, nosotros fomentamos una cultura por la paz en Cámara, Moisés de León, les informó Marco Calix.